hola muy buenas hoy que este juego en el sim free play así que creo que esto se como muy hace muy raro guau se ve hermoso y la me gusta me gusta ser muy tierno más tierno que los demás o él no me gusta el amarillo una vaquita hoy se ve entiendo él me gusta el negocio está ese muy temer se ve muy tierno así no me gusta tu bolera y es ese cinturón de corazones es muy normal para ti a ver dejemos este hoy se muerda jajaja se ve muy tierno dejémoslo así te llamarás te llamarás no sé ando pobre tío te voy a poner celestino 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 vamos por un tutorial ok con esto muevo la cámara ok 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 entonces ya eh 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 no sé eh next cállate ya ya Oh, me siento muy raro Juegando este juego Muy de 5 años Mira, mira, mira Oh, es muy intelectual Te quiero ver, te quiero ver No, a ti, no Eso es muy intelectual Mira como corre Oh, se parece a ella A la que parecía En esto de 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 banana en pijama Bueno, en fin Ya, Cylon Let's go Ya, tengo que ir aquí Sí, siempre a la fecha Uh, que se ve hermoso Eh, otra cosa No, no se da nada Nada de inglés casi Se le un poco, no mucho Así que no se, casi nadie Cuenta por ahí Y, así que Todas las cosas que haga En este video Y creo que hace uno Y creo que hace uno Después de eso Más de eso No creo que haga Bueno, aquí Eh No se, no se eso Será que Son muy tiernos Atacar Ey, ey Tranquilo Alejaos de aquí Alejaos de aquí Alejaos ¿Qué se supone que vas ahora? Tan ¿Qué es eso? Parece un Un Joker Te parecía La Isma Versión gato Por favor Dime un plis ¿Qué amazing? ¿De qué? Ay, ahí entendí que Dijeron que se coñece Que ahí está Más de control De la nave ¿Qué van a hacer ahora? Cuidado que dijeron Eh, llegó la hora Abandonar La nave Esta es la Vaya de emergencia Eh Que la siga O que Mira 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 Si se ve muy Tengo volando Con esa derecha Oh Tú no grites Maldita razón Ese Creo que se va a mandar Un cagazo Y yo no entiendo nada Tiene buena gráfica Sí Ya Pero ¿Qué vas ahora? No entiendo En serio Me parece Todo de 5 años Pero Se ve muy tierno Se ve muy tierno Mi Coño Celestina 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 Se ve muy tierno Banda ahí Tiene esa oreja De conejo Versión perro Y cosas así Oh my god Me siento Me voy a jugar Este juego De verdad Un poquillo Fue mucho Ya mucho Un poquillo Fue mucho Bueno Ya Aquí lo voy a cortar Y se va a subir La función Y con esta postal Me despido De este video Bueno Espero les haya gustado De verdad Me siento super real Juego Celestina Se despide Eh No olviden Darme un pequeño Miedito arriba Y suscribirse Para seguir adelante Ahora si Volviendo con todos Los videojuegos Y Muy pronto Vlogs Y cosas así Más adelante Eh También Show de eventos Que voy a ir ahora mismo En un par de días Y eso Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Vición Celestino Despide Adiós